Buenas tardes, mi nombre es Sara Santamaría. Ahora me acompaña la ingeniera Fernanda Santamaría. Hola, Fer. Hola, Sara, ¿y cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por ayudarme en mi proyecto. Ahora vamos a comenzar con una pequeña entrevista. Claro que sí. ¿Por qué escogiste esa carrera? Básicamente escogí mi carrera porque me gusta todo lo que es relacionado con el medio ambiente. Al principio fue una decisión un poco difícil porque tenía en mente otro tipo de carrera, pero a la final me terminé enfocando en todo lo que era el medio ambiente, pensando básicamente en todo lo que nos rodea y todo lo que está pasando ahorita con el ecosistema y todo a nuestro alrededor. ¿Cuánto tiempo estudiaste para obtener tu título? Estudié cuatro años para poder obtener mi ingeniería. ¿En dónde trabajas? Trabajo en una empresa que se llama EcoApetkin, que se dedica a todo lo que es tratamiento de agua, remediación más que nada de aguas contaminadas, pero manejo un contrato en la pausterizadora Quito, en donde estoy a cargo de lo que es la planta de tratamiento de agua residual de la empresa. Interesante tu trabajo. En el campo laboral, ¿cómo se comportaban los hombres? El campo de la ingeniería en general siempre se ha marcado por la existencia de más hombres en el medio. En realidad, podemos decir que tener una mujer dentro del ámbito laboral, tanto en oficinas como en campo, como es el trabajo que yo tengo, si era un poco diferenciado en el sentido de que, pues, como te ven siendo mujer, siempre tratan como que de tomar un poco de ventaja por sobre ti, pero, pues, tienes que aprender a darte tu lugar dentro de cualquier ámbito, ya sea con mujeres o con hombres. Perfecto. ¿Qué te motivó y en qué consiste tu carrera? Mi carrera consiste en todo lo que es remediación ambiental. Más que nada estoy enfocada en todo lo que es la parte de agua. A mí me motivó, básicamente, ver todo lo que hay en la contaminación alrededor nuestro, todo lo que está pasando en nuestro ecosistema, en nuestros ríos, en nuestros océanos, y, pues, pensando también en el futuro que vamos a dejar a las futuras generaciones, pues, tratar de enmendar los errores que se han cometido en el pasado y los que se siguen cometiendo en el presente. Perfecto. ¿En qué universidad estudiaste tu maestría? La primera maestría que seguí, estudié en la Flaxo, aquí en Quito. Hice una maestría en estudios socioambientales y la segunda maestría hice una en administración de empresa en España, en una universidad que se llama OBS, que fue totalmente online, en conjunto con la Universidad de Barcelona. ¿De qué se trata tu maestría? Básicamente, la primera maestría tiene que ver todo lo que es relacionado con el ámbito social y ambiental. Como su nombre lo indica, pues, una maestría en estudios socioambientales, porque, pues, como tú debes imaginarte, todo lo que tiene relación con la sociedad, tanto en el campo como en la ciudad, pues, están relacionados igual en el medio ambiente. Pues, todos coexistimos en un ecosistema, por así decirte, y todos estamos en conjunto con el medio ambiente. Y la sociedad tiene mucho que ver en eso. Entonces, por eso decidí estudiar esa maestría. Y también la de administración de empresas, porque, pues, todo lo que se maneja en productos, en servicios, dentro de la empresa en la que trabajo, pues, es básicamente negocios, que quería aprender también a todo lo que es administrar lo que ofrecemos básicamente en el campo laboral. ¿Se tomó mucho tiempo conseguir trabajo? Al principio sí me tomó un tiempo buscar un trabajo, porque no quería conseguir un trabajo que ni que sobrevalore, ni que tenga mi currículum por debajo de un salario digno. Estudiar tanto tiempo, pues, no se siente lindo que te paguen un salario que no es el que te corresponde. Pues, no justifica todos los años de esfuerzo que tomaste. Así que sí me tomó aproximadamente un año encontrar un trabajo en el que podía desarrollar tanto mi carrera como mis maestrías. Y, pues, sí es un poco complicado. Si anteriormente era complicado, hoy en día también sigue siendo complicado. ¿En dónde trabajas actualmente? Trabajo en una empresa que se llama Equapet Kim, que básicamente se dedica a todo lo que es remediación en agua, todo lo que es tratamiento de agua residual y agua potable. Pero, como te había mencionado anteriormente, yo manejo uno de los contratos que tiene Equapet Kim con la empresa pausterizadora Quito, en el sur de Quito. Yo manejo todo lo que es la planta de tratamiento de agua residual para que todo el agua que se utiliza dentro de esta empresa, pues, regrese al medio ambiente dentro de los parámetros y no contamine. ¿Qué? Esa es mujer. ¿Te ha traído desventajas y ventajas en la parte laboral? Sí. Ventajas en el sentido de que puedes relacionarte tanto con hombres como con mujeres. Y muchas veces te toca estar en contacto con mujeres que también están dentro de tu ámbito y no dentro de tu ámbito. Y muchas mujeres se sienten un poco más seguras cuando tratan con otra mujer. Entonces, creo que esa es una ventaja que podríamos decir que sí. Y también, pues, hay hombres que también tienen un poco más de facilidad en conversar y tener una mejor relación laboral con mujeres. Entonces, en ese sentido te podría decir que sí. Sí, sí me he sentido discriminada. Más que nada porque mi título es extranjero, el de tercer nivel. Incluso el primer trabajo que yo apliqué para poder empezar, me dijeron que no me podía dar el trabajo porque mi título era extranjero. Por lo que sí, sí me sentí discriminada en ese entonces. Pero siempre viene algo mejor. Después conseguí un trabajo que en realidad valía mucho mejor. O sea, era mejor remunerado y valía más la pena. Pero sí, sí me he sentido discriminada en ese sentido. Al ser una persona joven, ¿te ha tocado enseñar a personas mayores o a hombres? Sí, me ha tocado enseñar, dar capacitaciones y charlas tanto a personas mayores que yo, como a jefes y también a hombres. Sí, sí me ha tocado. ¿Qué mensaje les darías a los niños que estamos iniciando nuestra vida estudiantil? El mensaje que yo les daría es que siempre luchen por sus sueños. Si es que ustedes quieren ser astronautas, quieren ser cantantes, quieren ser actrices, quieren ser arqueólogos, quieren ser biólogos, científicos, médicos. Lo que ustedes quieran lo pueden lograr. Lo único que necesitan es ponerle muchas ganas. Mucho empeño en realidad, mucho tiempo, mucha dedicación. Así les cueste horas de sueño y les tome muchos años. Pues con que lo hagan con su corazón. Yo creo que siempre se puede lograr lo que uno quiere. Qué bonito mensaje. Gracias por ayudarme en mi proyecto. No de nada, con mucho gusto, Saray. Ya sabes, siempre a la orden. Bueno, chao. Gracias, chao.